Agustín Torralba, mi mayor error. Son las 3 de la mañana de una fría madrugada de invierno. Había ido a una fiesta de mi amigo Juan, pero no recuerdo muy bien lo que pasó allí. Mis recuerdos se pierden en una niebla de risas, alcohol y humo. Sobre todo, mucho humo. Ahora toca volver a mi casa, pero como es muy tarde, no puedo coger un autobús. Tardaría demasiado. Tampoco tengo dinero para un taxi, así que ir andando. Noto una sensación extraña en mi garganta. Un picor muy intenso que me hace toser muy fuerte y agrada cada segundo que pasa. Caminar te despeja la cabeza, no te pasará nada, pensé. Pero cada paso que doy, noto que me flaquean las fuerzas. Sigo andando sin fuerzas ni ganas de seguir hasta que, vagamente, veo un banco. Me senté un rato a descansar, me dolía mucho la cabeza y tenía ganas de vomitar. Me sentía horriblemente mal. Incluso hay un momento en el cual pienso en llamar al 112, pero eso solo agravaría las cosas. Así que decidí levantarme y seguir andando hacia mi casa. Camino durante un rato, hasta que llego a una zona con tiendas. Paso al lado de algunos escaparates y miro sin mucho interés algunas prendas de ropa que allí se exhibían. Pero de pronto veo uno con un elemento bastante peculiar. Se trataba de un espejo. Al ver mi imagen en ese espejo, sentí una combinación de emociones en la cual no había ninguna positiva. Miedo, horror, angustia, vergüenza, son algunas de las cosas que siento al ver mi cara reflejada en aquel espejo. Tenía los ojos rojos, como dos mares de sangre dignos de las peores batallas que se recuerdan. Lo contrario que mi piel, descolorida, como si hubiese visto un fantasma o me hubiese convertido en uno de estos. Estaba nervioso, no sabía qué hacer. Miro el reloj y veo que son las 4 y 20. Había perdido la noción del tiempo. Desesperado, corre hacia mi casa sacando fuerzas de flaqueza. No importaba cómo, ni qué camino seguir. Solo quiero llegar a mi casa y olvidar ya esta maldita noche. Pero voy tan angustiado y soy tan poco consciente de la realidad que me rodeaba que sin saberlo cometo un error fatal. En un momento de angustia intento cruzar la calzada por un sitio en el que no había ni un paso de cebra ni ningún otro tipo de señalización. Todo pasa muy rápido. Recuerdo ver como unos faros que me deslumbran. Intento retroceder, pero la poca capacidad de reacción que tenía en ese momento me jugó una mala pasada. Toda mi vida pasó por delante. Mis padres, mis hermanos y mis amigos. Mis hijos que no existirían. Los buenos momentos que he vivido y los que no viviré. Entonces llega el único mal recuerdo de esta lista y mi mayor fallo de aquella noche. Vi una imagen de mí con una densa nube de un alrededor y un porro en la mano. No supe ver el peligro que conllevaba mi acción. Tampoco tuve asertividad suficiente para decir que no. Y lo peor de todo, no pude llorar por mi fallo, ya que en ese mismo instante siento un fuerte impacto. Cristales rotos en mi cabeza. Eso fue lo último que sentí. Gracias. Gracias.